del placer es todo nuestro. Bueno, arranca la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sí, arrancamos este jueves. Estamos con todos los preparativos, ¿no?, que todos los años implica una semana llena de actividades, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, conocimiento, difusión. Para nosotros es una fiesta. Celebramos una fiesta esta semana. ¡Qué lindo! Bueno, me imagino, ¿no? Y justamente hablando de esta fiesta y de lo que será y de todas las actividades que se van a estar realizando, ¿cuál es el objetivo principal de esta semana denominada la lactancia materna? Bueno, la Semana de Lactancia Materna se celebra ya hace más de 30 años en más de 190 países. Todos los años la Organización Mundial de la Salud, junto con la UNICEF y otras organizaciones, proponen un lema sobre el cual se trabaja. Este año el lema es disminuyendo la brecha a apoyo a la lactancia en todas las situaciones. Por ahí ese lema lo que nos invita este año es a reflexionar acerca de aquellas prácticas tanto institucionales, como es acá nosotros, ¿no?, en el Hospital Materno Natal, como también de la comunidad. Aquellas prácticas o aquellas actividades donde todos podemos apoyar y ayudar a aquellas madres que así desean lactar a su bebé a que esa lactancia sea exitosa y que perdure en el tiempo. Porque nuestra mayor dificultad, y eso también es un poquito a nivel país e incluso hasta mundial, es que todas las lactancias inician exitosamente, tienen un porcentaje muy alto. Bueno, acá en el hospital nosotros tenemos un porcentaje del 89-90% de aquellos bebés que nacen acá que salen con una lactancia materna exclusiva, eso quiere decir que no recibieron ningún tipo de leche de otro tipo de alimentación que no sea la leche humana, no la leche de su madre, en esos días que estuvieron acá, pero que no perduran el tiempo. Al mes, esos porcentajes bajan, a los dos meses bajan mucho más y a los tres meses tenemos un 40%, un 42% de niños recién nacidos y de madres que continúan con esa lactancia exclusiva. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es apoyar esa lactancia a todas esas familias en este tiempo, ¿no?, para que eso no ocurra. O sea, que lo que se propone es una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y continuar como mínimo hasta los dos años. Y la verdad es que la vamos perdiendo mucho a medida que pasa el tiempo. Claro. Cristina, justamente a ese punto iba, ¿no?, teniendo en cuenta las obligaciones que tienen hoy las mamás, por ejemplo, de salir a trabajar y cumplir con la lactancia, se hace bastante complicado, ¿no? ¿Se ha perdido mucho en el camino en este sentido? Sí, de hecho hay muchas leyes, ¿no?, hay un marco legal ahora que apoya mucho a esas madres también, pero bueno, está el compromiso de la comunidad y de las políticas públicas de salud de hacer cumplir esos derechos, ¿no?, de la hora de la lactancia, de que esa madre tenga posibilidad y tenga un espacio en su lugar de trabajo donde pueda amamantar al bebé, si algún familiar o alguna persona, una persona cuidadora a ese bebé lo puede trasladar hasta el trabajo, esa madre tiene el derecho de amamantar a ese bebé cuando el bebé va, pero también tiene el derecho de tener un espacio amigo o un lugar donde ella tenga la intimidad y la privacidad suficiente para amamantar a su hijo. ¿Cómo están funcionando justamente esos espacios amigos de la lactancia aquí, en la ciudad y en la provincia de Misiones? ¿Hay políticas que siguen, bueno, de alguna manera impulsando esto? Sí, sí, hay políticas que impulsan, de hecho, yo no me lo recuerdo bien, no quiero dar un nombre acerca, un número, perdón, acerca de la cantidad de espacios amigos que hay, pero hay muchos lugares como Cerro de la Municipalidad, me parece que la Cámara de Representantes que tienen esos lugares, tienen espacios amigos, en los hospitales, hay muchos lugares y muchas instituciones públicas que tienen esos espacios amigos que permiten a la mamá no solamente amamantar a su hijo, pero también realizarse la extracción de leche para aquellos bebés que no pueden venir hasta el lugar de trabajo, entonces ella puede trasladar esa leche hacia su domicillo. O dejarlo, ¿no? Claro. Por ahí nos faltan un poquito más las instituciones privadas y concientizar un poquito más también a la sociedad y la importancia de la lactancia, devolver esa cultura del amamantamiento que se nos ha perdido. Tenemos muy incorporado ahora la cultura del biberón, la cultura de la leche de fórmula, justamente también por eso, los compromisos que asume hoy por hoy la mujer en ámbitos que son externos al hogar y a la crianza de sus hijos, ¿no? Y hablando justamente de eso, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan hoy las mujeres en diferentes contextos, ya sea cultural, ya sea socioeconómico, al intentar amamantar a su pequeño? Primero creo que es la falta de información y de apoyo, ¿no? Informarse primeramente. Nosotros tenemos un consultorio de lactancia materna que funciona acá en el Hospital Materno Neonatal, estamos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, donde damos charla educativa tanto a aquellas madres que están embarazadas como a aquellas que ya tuvieron a su bebé. Y lo que por ahí notamos es que hay mucha falta de información. Es como que si tengo que volver al trabajo no puedo mantener la lactancia, ¿sí? Y hay formas de mantener, pueden extraerse, tienen que saber la periodicidad con la que se van a extraer para que esa producción sea la misma y que la producción no disminuya porque no hay estimulación, por ejemplo, y que el bebé empieza a quedar con hambre, pero por falta de estimulación. Entonces, lo que veo yo es que hay mucha falta de información y de apoyo también, porque las mujeres necesitamos una red de apoyo familiar también para la lactancia. Si bien la lactancia es algo que lo hace la mamá con su bebé, necesita el apoyo de toda la familia para mantenerla también. La familia y también del entorno laboral muchas veces, ¿no? Y ahí entra una vez más eso de que por ahí nos falta tampoco un poco de educación con respecto a este tema. Cristina, ¿y cómo se puede mejorar de alguna manera la educación justamente y la sensibilización más que nada sobre la lactancia materna para garantizar que todas las mujeres, independientemente, tengan este acceso a la información y el apoyo necesario? Y haciendo lo que están haciendo ustedes, difundiendo, que nos contacten, que se haga más, que veamos en la tele más propagandas de madres lactando, de bebés siendo amamantados, que de propagandas de las super mamaderas o los super chupetes o todas las marcas de fórmula, ¿no? Que vemos a veces, cuando prendemos la tele, yo lo que más veo es eso. Yo no veo por ahí madres amamantando o no veo una propaganda de, bueno, ¿cómo armar tu banco de leche en el domicilio? No se ven ese tipo de comerciales. Yo creo que la difusión, porque creo que los medios hoy por hoy venden mucho, entonces creo que la difusión es fundamental, es fundamental. Eso es lo que hacen ustedes, es algo que nos va a ayudar un 50%. Los medios llegan a todos los extractos sociales y a toda la gente. Entonces eso es muy importante. Claro, Cristina, ha cambiado mucho, digamos, esta tesitura. En algunos lugares hemos visto hace poco tiempo, por ejemplo, denuncias de alguien que estaba amamantando y alguien denunciaba, la policía que le decía que no podía, en los espacios públicos. Entonces esto no pasa en la provincia de Misiones, porque me parece que la gente está mucho más mentalizada en esta situación de la lactancia, ¿no? Sí, nosotros tenemos una cultura, si bien está muy incorporado el biberón, porque nosotros lo vemos como está incorporado el biberón, pero también tenemos una cultura que mantiene el amamantamiento, que mantiene aquellas prácticas naturales. Entonces eso es muy importante. Ese sería el apoyo a la sociedad, ¿no? Digamos, también vemos, también, porque en la tele también hemos visto, de lugares de café, por ejemplo, que dicen, si tu madre está amamantando, pasate, servimos un café calentito. O sea, también hay ese apoyo, también se ve. Entonces eso es lo que falta un poquito más, ese tipo de apoyo en la sociedad. Claro, pero qué, a ver, digo yo, qué acto más lindo ver a una mamá amamantando a su bebé. A mí, a la hora de que me matas de amor. Y Ángel decía, por aquellas cuestiones que en algún momento, fue como que se denunció. Sí, sí, es ilógico pensar que ver a una madre amamantando a un bebé puede ser algo, no sé, algo que no está bien o que no sea lo normal en nuestra sociedad. Me resulta ilógico a mí. Depende de quien lo mire, ¿no? Claro, depende de quien lo vea, porque evidentemente esta persona que denunció, bueno, no le causó lo mismo que a nosotros, no tuvo la misma impresión. Nosotros acá en el hospital todos los días lo que vemos es a madre amamantando a sus hijos. Entonces para nosotros es algo normal, es algo que hace cotidiano, algo de todos los días, nuestro trabajo, es algo súper natural. Entonces es como que cuesta entender un poquito cómo alguien puede denunciar un acto tan natural, tan normal. Claro. No, no, no. Bueno, Cristina, ¿qué impacto tiene ahora hablando acerca de ustedes y este trabajo que vienen haciendo y el apoyo a la lactancia materna en la salud de la mujer y del niño también, no? Sí. Bueno, para el bebé, primeramente, el recién nacido, la leche humana tiene todos los componentes. No solo inmunológicos, cuando hablamos de inmunológicos hablamos que a través de la leche materna se transmiten células vivas, ¿sí? Esas células vivas es como la inmunidad que tiene la mamá. La madre ha adquirido inmunidad a lo largo de toda su vida hasta el momento de tener a su hijo. Cuando da la tita, lo que le está proporcionando al bebé a través de la leche humana es un shock de vacuna, de toda esa inmunidad, de toda esa carga inmunológica que tiene ella hacia su hijo. Por lo tanto, lo está protegiendo de todas las enfermedades a las cuales ella tiene inmunidad. Le transmite toda su defensa, las cuales ella adquirió a través de las vacunas, por ejemplo, ¿sí? Y otra parte es la nutricional. La leche humana tiene todos los componentes nutricionales que necesita ser recién nacido para desarrollarse y crecer saludablemente. Incluso la leche humana, la leche de la mamá, va cambiando a medida que el bebé va creciendo y va necesitando otro tipo de nutrición. La leche humana, la leche de la madre, se adapta a esas necesidades del recién nacido. Yo siempre le digo a las mamás, eso no lo vamos a conseguir en una cajita. No lo vamos a conseguir una leche de fórmulas que no ven en un supermercado. Es como cada leche de cada madre está preparada, diseñada, fabricada para su hijo. Es personalizada. No es una leche como la leche de fórmula, que es una leche estandarizada, que la tratan de hacer lo más parecido a la leche humana, pero nunca va a ser igual, porque su origen sigue siendo la leche de vaca, que está preparada para un ternerito. Claro. ¿Qué actividades se van a estar realizando mañana en lo que es la apertura de esta Semana Mundial de la Lactancia? Bueno, el día jueves 1 de agosto comienza. Tenemos un acto de apertura, lo realizamos todos los años, que es en el Jal Central del Hospital Materno Neonatal. Después de ese acto tenemos un Ateneo Institucional, que es interdisciplinario, que es para todas las disciplinas que trabajan acá en el hospital. Vamos a estar hablando acerca de cómo nos está yendo ese proceso de implementación del Banco de Leches Humanas que estamos llevando a cabo acá en el hospital. ¿Y cómo está funcionando a propósito? Y estamos en el proceso. Es un trabajo muy grande, vamos a ser el primero de la provincia, el décimo del país. Como es tan delicado el trabajo porque es alimentos, vamos a manejar alimentos para recién nacidos de muy bajo peso, menores a un kilo y medio, a esa población apuntamos. Es un trabajo muy minucioso, es un proyecto que se viene gestando de hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Tenemos un equipamiento ahora de muy alta tecnología y bueno, lo estamos poniendo en funcionamiento, pero obviamente que vamos a tener un periodo de prueba, de simulacro, vamos a ver los resultados, a analizar y bueno. Y ahí vamos a necesitar muchísimo más la difusión para tener las donantes, ¿no? Obviamente. Bueno, y ya que estamos en ese tema, ¿cuál es el promedio de nacimientos en este último tiempo en el hospital? Y nosotros estamos alrededor de los 4.000, 5.000 partos anuales, nacimientos anuales. Descendió a un menor. Hemos estado entre 6, 7, 4, 5, pero ahí, por ahí vamos. Bien, bueno. Qué linda actividad la que realizan, ¿no? La verdad, le mandamos un cariño muy grande, vamos a estar atentos también a todo lo que sucede mañana en el hospital, con este, mañana no, perdón, el jueves, con esta apertura de la semana, la semana del mundial de la lactancia materna. Cristina, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias, un beso enorme, gracias por la invitación y por estar difundiendo nuestras actividades y apoyando también la lactancia materna. Que tengas buen día, que sigas bien. Buen día. Hasta luego. Buen día. La licenciada en enfermería, Cristina Sing, hablando acerca de, bueno, el comienzo, el próximo jueves. Yo no sé por qué estoy con el día, me falta un día. El primero de agosto arranca la semana mundial de la lactancia materna y el compromiso también acerca de la igualdad, ¿no? Y ellos hacen mucho hincapié a que el bebé tiene que tomar la teta. Sí, sí, sí. Tiene todos los componentes que el bebé necesita hasta los seis meses, decía ella, teta exclusivamente, ¿no? Sí. Así que bueno. Lamentablemente, a ver, los compromisos que tienen hoy las madres por ahí van en contra de este proyecto, de esta tarea que realizan. Sí, es por el compromiso laboral y mucho más porque hay muchos espacios amigos que se han creado en este último tiempo, bueno, hacer todo lo posible para poder amamantar, que no se pierdan eso tan lindo porque, bueno, es beneficio para la madre y para el pequeño mucho más. Claro, y también habló del banco de leche materna. Sí, de leche materna. También. Que está en plena etapa de implementación. Habrá que ver cuánto tiempo lleva el desarrollo total y, bueno, que comience a funcionar. Ojalá sea realmente pronto. Exacto. Hora 8.53 minutos en El País.